El hígado graso, también llamado esteatosis hepática, es una enfermedad grave que puede llegar a ser mortal. Y aunque es tan común que una de cada tres personas la padece, afectando a miles de millones de personas en todo el mundo, es perfectamente prevenible y curable. ¿Qué causa esta enfermedad y cómo podemos prevenirla? Y lo más importante, ¿cuáles son las estrategias más efectivas para eliminar toda la grasa de tu hígado? Hola, soy el Dr. Enrique Zamora, médico especialista en salud pública, y en este video te voy a enseñar cómo eliminar toda la grasa de tu hígado de manera súper rápida. Y quédate hasta el final, porque te haré la receta fácil de una bebida que te ayudará a desintoxicar tu hígado y eliminar esa peligrosa grasa. Recuerda suscribirte para recibir más información de salud valiosa para ti. Entremos en materia, ¿qué es la esteatosis hepática? Puede que este nombre no te suene familiar, pero si te hablo del hígado graso, probablemente la reconozcas mejor o identifiques a alguien cercano que la padezca. Aparentemente no tiene problema, no duele, no molesta. Sin embargo, es mi deber contarte que esta condición está directamente relacionada con ataques al corazón, con diabetes mellitus, con cirrosis hepática y puede llevarte a la muerte. Por este riesgo, es mi responsabilidad explicarte bien todo lo relacionado para que tengas a la mano una solución definitiva. Tener hígado graso puede ser frecuente en la población, pero tener demasiada grasa acumulándose es el verdadero problema. El hígado es un órgano vital ubicado en la parte superior derecha del abdomen y tiene a su cargo múltiples funciones. Número uno, ayuda a descomponer los alimentos para mejorar su asimilación. Número dos, es un dipósito de energía. Y número tres, es el filtro que desintoxica el cuerpo de todas aquellas sustancias nocivas para nuestro organismo. Se conocen dos tipos diferentes de enfermedad de hígado graso. Una es la enfermedad de hígado graso no alcohólico, también llamada esteatosis hepática alcohólica. Pero hoy quiero profundizar en la no alcohólica, ya que es mucho más frecuente dentro de la población y se puede revertir por completo antes de que haya un daño grave e irreversible en los tejidos del hígado. Esta condición de esteatosis hepática puede ser leve, moderada o grave. La leve es la esteatosis hepática grado 1, normalmente no causa síntomas ni complicaciones y la acumulación de grasa en el hígado es pequeña y no causa inflamación. Sin embargo, la enfermedad del hígado graso de moderada a grave puede causar inflamación y daño hepático severo. Cuanto mayor y más prolongada sea la acumulación de grasa, mayor será el riesgo del daño hepático y esta condición se llama esteatoepatitis o hepatitis grasa. Ahora, ¿cuáles son los factores predisponentes de esta condición? Bueno, comencemos diciendo que este proceso se debe a la acumulación de diferentes sustancias y que no es algo que se presenta de un día para otro. Algunas condiciones relacionadas con la prediabetes y la diabetes, por ejemplo, la obesidad, el colesterol y los triglicéridos altos, tener presión arterial alta y también tomar, por ejemplo, ciertos alimentos y ciertos medicamentos como corticoides y algunas medicinas contra el cáncer. Tener también ciertos trastornos metabólicos, incluyendo el síndrome metabólico, perder peso muy rápido, tener ciertas infecciones como la hepatitis C y haber estado expuesto a algunas toxinas. Dentro de las principales causas tenemos un producto refinado muy conocido en la actualidad y es precisamente el azúcar añadido. Está presente en muchos regalos y premios que nos han dado durante la infancia, lo hemos visto en la mayoría de los postres y alimentos horneados que consumimos. También está presente en muchos productos alimenticios que, aunque pueden ser considerados como saludables, en realidad son perjudiciales si se consumen en exceso. Los llamados jugos de caja con sabor artificial a frutas, salsas preparadas, sodas, entre otras, pueden hacer daño a largo plazo si se acumulan en forma de grasa y dañan el hígado. También muchas personas en la consulta nos dicen que no consumen azúcar pero que son más fanáticos de las cosas procesadas como derivados del trigo y algunos alimentos ultraprocesados. También harinas como la papa, la yuca, el ñame, el plátano y cereales como el arroz. El problema no son los alimentos en sí, sino el exceso de estos alimentos. Ese es el verdadero problema. Es una acumulación de estos excesos cuando el cuerpo no los puede procesar, los convierte en azúcares y a su vez este exceso de azúcar se acumula en forma de grasa de nuevo en el hígado. Ahora vamos con la siguiente pregunta y es ¿cuáles son los síntomas de la estiatosis hepática? Esta es una de las dificultades y es que en muchas ocasiones la estiatosis hepática no presenta síntomas. Sin embargo, algunas personas pueden experimentar algunos síntomas como por ejemplo fatiga, dolor en el lado derecho del abdomen, pérdida del apetito, náuseas, vómitos, piel amarilla. Y la otra pregunta es entonces ¿cómo se diagnostica la estiatosis hepática? El médico después de examinar al paciente determina la necesidad de realizar un perfil hepático en donde se analizan las enzimas y se encuentran en el hígado y así puede determinar si están elevadas o no y sospechar de un mal funcionamiento hepático. Ahora, ¿cómo se trata esta estiatosis hepática? La base del tratamiento consiste en corregir las causas que llevaron a las personas a desarrollar esta condición. Controlar los hábitos de consumo de azúcares, carbohidratos, controlar los niveles de colesterol y triglicéridos, perder peso incluyendo una buena rutina en ejercicio, modificar el consumo de medicamentos si es posible. Y la última pregunta antes de venir a lo que te prometí, las siete alimentos que te pueden ayudar es ¿cuáles son las complicaciones de la estiatosis hepática? Y estas complicaciones son que pueden provocar complicaciones graves como la insuficiencia hepática, la cirrosis, incluso hasta el cáncer. Por eso es tan importante que puedas controlar la estiatosis hepática porque estas complicaciones, insuficiencia hepática, cirrosis y cáncer, ciertamente pueden llevarte a una muerte prematura. Bueno, te tengo los siete alimentos demostrados para controlar el hígado brazo de manera definitiva, pero antes quiero enseñarte el libro de comida saludable. El libro de comida saludable que hemos hecho recientemente es nuestro nuevo libro y es la dieta antiinflamatoria explicada por médicos en lenguaje sencillo. Son 150 páginas, 150 páginas de la dieta antiinflamatoria explicada por médicos en lenguaje sencillo. La verdad es un libro muy, pero muy chévere porque mira que tiene incluso ilustraciones a todo color que te van a ayudar a preparar los mejores alimentos súper nutritivos, pero además deliciosos, muy, pero muy ricos. Es un libro que puedes encontrar en Amazon, estamos en el lanzamiento. Apenas llevamos escasamente 15 días, menos de 15 días de haber lanzado este libro y la verdad es que está siendo muy bien recibido por las personas. Voy a mostrarles acá algunos de los comentarios que ya han hecho las personas. Este es el libro y así está en Kindle. Ya tiene varias reseñas y acá les voy a mostrar una de las reseñas, varias reseñas que hay. Esta cliente de Kindle dice ahí información concreta, escrita por dos médicos y seres de corazón noble con recetas guiadas, ilustraciones bellas, recomendado para todo aquel que desede ser responsable con su nutrición y salud. Tenemos otro comentario que dice una gran herramienta para cuidar la salud. Recomiendo muchísimo este libro de recetas antiinflamatorias que mejoran la salud. Aprendí valiosas preparaciones fáciles y deliciosas que tuvieron un impacto positivo en mi bienestar. Y está esta otra que dice Sara, realmente considero este libro una muy buena herramienta, llave en la búsqueda de llevar a cabo una buena alimentación, nutrición y demás. Además, sin complicaciones, puedo encontrar recetas fáciles, deliciosas y muy prácticas de preparar. 100% recomendada, escrito por profesionales. Ya puedes encontrar el enlace aquí en la descripción del video. Recuerda, estamos en lanzamiento. En el enlace puedes hacer clic y de una vez conseguirlo o en Kindle o en versión impresa. Súper lindo, muy práctico para que tú lo puedas llevar a tu casa. Vamos entonces con la primera estrategia para eliminar este tema del hígado graso. Y esa primera estrategia se llama el café. El café es definitivamente una bebida que te ayuda muchísimo y se ha descubierto que esta bebida universal es clave en la protección del hígado. Y beber al menos tres tazas de café al día se ha asociado con menos cicatrices en el hígado. Y se descubrió que los que consumen café tienen un 21% menos de probabilidades de desarrollar una enfermedad hepática crónica y un 20% menos de probabilidades de desarrollar una enfermedad del hígado graso o crónica. Esto se debe a su efecto antioxidante, ya que al reducir el estrés oxidativo disminuye la fibrosis hepática y así se evita el avance del daño severo manteniendo la función hepática. Vamos con el número dos, es el té verde. El té verde es espectacular porque contiene una gran cantidad de antioxidantes polifenólicos. Y hablamos de té, me voy a tomar mi té de Agua Maravilla. Que me repara mi esposa todos los días, es espectacular, tiene muchos antioxidantes, muy bueno. Entonces hablamos que el té verde contiene una gran cantidad de antioxidantes polifenólicos que pueden ofrecer un efecto protector contra el daño hepático. Estos antioxidantes llamados catequinas, particularmente uno que se llama galatoepiagalocatequina, también pueden ayudar a reducir la inflamación por algunas toxinas que llegan al hígado y previene que el tejido cicatricial del hígado progrese, evitando el daño irreversible de las células hepáticas. Vamos con el número tres, que es el limón. Esta fruta, ampliamente conocida en el mundo, contiene vitamina C, flavonoides, carotenoides y otros compuestos bioactivos que tienen propiedades potentes y antioxidantes muy pero muy marcados. Estos protegen el hígado de la inflamación y los radicales libres. Se ha descubierto que el jugo de limón tiene un efecto protector, evitando la acumulación de lípidos en las células hepáticas y también bajo visión microscópica se lograron ver cambios histopatológicos hepáticos, es decir, cambios pequeñitos dentro del hígado y reduce el daño hepático causado por el consumo de alcohol. También lo que se evidenció es que mejora la salud intestinal ya que contiene pectina y aceites esenciales que pueden ayudar a mejorar la salud. El revestimiento intestinal, lo que a su vez reduce los productos de desecho que llegan al hígado a través del intestino permeable, que es una de las enfermedades graves que tenemos hoy en día. Vamos con el número 4 que es el ajo. El ajo es un vegetal espectacular, es de tradición medicinal, tiene un potente efecto antioxidante y disminuye la tensión de los vasos arteriales logrando tener un valor terapéutico potencial en la protección del hígado contra el daño oxidativo. Este daño oxidativo produce una isquemia y reperfusión. La isquemia es cuando no llega a la sangre adecuadamente y la reperfusión es cuando se abre el vaso y llega de repente la sangre y el calcio en exceso produce mucho daño y esto produce la acumulación de grasa. También se ha descubierto que la suplementación con ajo reduce significativamente los niveles de enzima aspartato transaminasa del hígado. Se ha demostrado que mejora los cambios histopatológicos hepáticos y también reduce el daño hepático causado por el consumo del alcohol. Vamos con la número 5 que es una fruta deliciosa que se llama la manzana. La manzana es espectacular y contiene ácido málico que puede ayudar a disolver los cálculos biliares llenos de colesterol y ayuda a la desintoxicación del hígado. Además tiene propiedades antiinflamatorias que pueden ayudar a proteger contra la enfermedad del hígado graso y tiene polifenoles que como veíamos antes pueden también ayudar a mantener bajos los niveles séricos de grasa en el hígado. Tiene además alto contenido de fibra que puede ayudarte a proteger el hígado de la inflamación y reducir el riesgo de la enfermedad de hígado graso. Vamos con el número 6 que es el brócoli. Este vegetal es muy versátil y es ampliamente conocido por todas las bondades nutricionales que tiene pero además en un estudio se encontró que el consumo de brócoli en la dieta disminuyó los triacilglicelores hepáticos es decir grasas pequeñas hepáticas que en la enfermedad del hígado no alcohólico aparecen y estos logró que se disminuyeran. Y entonces el daño hepático se disminuyó y también una sustancia que produce daño que es el factor de necrosis tumoral. El sulforafano que está presente en el brócoli también puede proteger contra la enfermedad del hígado graso no alcohólico y contra el cáncer de hígado. Además el brócoli tiene propiedades antiinflamatorias y compuestos bioactivos con propiedades anticancerígenas y también tiene mucha fibra que como veíamos sirve muchísimo para proteger al hígado. El último no es el menos importante pero sí es muy pero muy rico es el aguacate. El aguacate es espectacular contiene glutatión un compuesto que ayuda a eliminar las toxinas dañinas del cuerpo y se descubrió que el aceite de aguacate ayuda al hígado a repararse. Si bien se necesita más investigación para comprender completamente el alcance de las propiedades curativas del aguacate para el hígado los hallazgos iniciales son prometedores por su cantidad de sustancias químicas potentes que pueden reducir el daño hepático. Los aguacates tienen un alto contenido de nutrientes, grasas saludables y fibra que pueden ayudar a controlar el peso y mejorar la función hepática. Bueno entonces ahora como te lo prometí vamos a presentarte un té que te va a ayudar a desintoxicar el hígado. Este té es realmente espectacular. Los ingredientes son dos bolsas de té de manzanilla o dos cucharadas de flores de manzanilla. Una cucharada de jengibre rallado fresco o media cucharadita de jengibre molido. Un limón, cuatro tazas de agua, stevia como edulcorante opcional. En una olla calientas cuatro tazas de agua hasta que esté a punto de hervir. Agrega las dos bolsas del té de manzanilla y la cucharada de jengibre rallado. Reduces el fuego y deja que el té se cocine a fuego lento durante cinco minutos. Retiras la olla del fuego y dejas que el té se enfríe durante unos minutos. Si lo necesitas cuela el té en un recipiente vacío. Exprime el jugo de un limón en el té y revuelve bien. Agrega stevia si deseas un sabor dulce. Sirve caliente y disfruta. Por cierto he hecho un video espectacular sobre la dieta antiinflamatoria y todo lo que debes saber. Solo haz clic en la pantalla que ves aquí para ver el video ahora mismo.